Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Lorena Cabrera, estamos aquí en Almadagua y el día de hoy tengo la oportunidad de hablarles de lo que es turismo de romance. Tequisquiapan poco a poco se ha ido posicionando como un lugar para turismo de romance, desde una entrega de anillo de compromiso, un aniversario de bodas, por supuesto las bodas que son nuestra especialidad. Tenemos la oportunidad de desarrollar este tipo de turismo, ya que Tequisquiapan tiene todo. Tiene una conectividad increíble, estamos a 25 minutos del Aeropuerto Internacional de Querétaro, que nos permite conectar prácticamente a cualquier lugar del país. Es muy atractivo aquí en Tequisquiapan por todos los encantos que tiene el destino. El centro de la ciudad es bellísimo, tenemos por supuesto la Ruta Arte, que es un vino. Para el turismo de romance tenemos muchísimas actividades, por ejemplo, algo que hemos ido posicionando mucho son los recorridos pre-boda. Por ejemplo, un día antes se puede hacer una callejoneada para que puedan ver y disfrutar la belleza del centro de Tequis. Haber elegido Tequisquiapan como el destino de mi boda ha sido sensacional. Es un pueblo que lo tiene todo. Estoy enamorada, no solamente del pueblo, sino de lo que estoy viviendo en el día más feliz de mi vida. Todas estas características hacen de Tequisquiapan el lugar perfecto para el turismo de romance.